Muy buenas a todos, bien pedidos al maravilloso mundo de P.E.K.A.K.E.S.D. Armaditos, que tal para la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos pedimos con novedades respecto de la nueva actualización ya que se han filtrado nuevos trajes que estarán llegando a P.E.K.A.K.E.S.D. Y no armaduras, no, 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 bueno, puede que llegue la armadura del hombre misterioso, pero aparte nuevos outfits así con mucho flow y estilo, así que nada hermanitos, vamos a reaccionar a ellos, así que hermanos para más episodios recordar un pedazo de like en este vídeo y muy importante suscribiros al canal, dicho lo dicho chicos, vamos por los trajes. Chicos, aquí tenemos el primer outfit, como podéis ver, pues no sé, tiene unas zapatillas con una carita feliz, unos pantalones verdes, bastante, pues eso, llamativos, y bueno, poco más. Esto lo veo como un poco de chica, ¿no? O sea, a esto me refiero que, no sé, lo veo un poco rarillo, a mi gusto, a mi parecer, pues no sé, no, no me lo pondría, la verdad, cada quien tendrá sus gustos, pero yo lo veo un poco corto, ¿no? Mostrando ombligo para chica, así que yo no me lo pondría, pero las zapatillas es como lo único que me ha gustado, la verdad. Y aquí tenemos otro, pues que estaría llegando también, que es en plan así más, más eso, más para chica, o sea, está clarísimo, ahí está con su falda, con su traje, yo no sé qué, y poco más chicos, o sea, se ha filtrado estos trajecillos que estarán llegando, así que nada chicos, dejad en los comentarios qué opináis. Dicho lo dicho, regresemos al maravilloso mundo de pequeños. Chicos, ya estamos aquí de regreso, y bueno, la verdad, mi opinión es que lo único que me ha gustado son las zapatillas del primero. ¿Por qué? Bueno, porque no me termina de convencer del todo todo el traje, no sé, lo veo como muy de chica, a mi gusto, lo que digo, cada quien tendrá sus gustos, pero yo lo veo muy de chica, a mi gusto, así que lo único que me pondría son las zapatillas del primer traje, de resto, no me pondría ninguno, sí, a ver, 300 de los por aquí, así que nada chicos, toda mi opinión, que bueno, la verdad no me gusta ninguno, pues vamos a por una carrerita, sí, que por cierto, si hay quien aquí está viendo el vídeo, que aún no se ha suscrito el canal, suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube puedo notificar cada vez que suba vídeo, y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like chicos, así que ya sabéis, suscribiros y ser felices, dicho esto chicos, vamos por victoria, o eso intentaré, la verdad, no prometo nada, vale, ojito, vale, se viene chicos, tranquilidad, a ver, a ver, a ver, carrerita, carrerita, vamos, ostras, mira, la cantidad de hombres azules que hay, yo estoy alucinando chicos, está petado de hombres azules chicos, let's go, vamos a intentar guinear chicos, el inicio bastante fresco, la verdad, el inicio bastante fresco, vamos, está perfecto, vale, vamos, vale, hop, vamos, 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 el truquillo aquí de la pared, perfectísimo, vale, buenísimo, vamos, este no es feliz, este si que es, vale, 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 ganamos, impresionante, victoria épica chicos, victoria épica, ahí estamos, gg, 900 dedos por aquí, ahí estamos, 90 ticardos, y una victoria épica, Siu Blink, te he ganado Siu Pa, pa, pa Pa, 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 ra, ra Pa, 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 ra, ra Pa, 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 ra, ra Pa, pa, ra La internet es dica, chicos Ya está, ya paro, ya paro Ya paro, chicos, venga, carrera definitiva Carrerita definitiva, chicos Se viene, a ver Eh, vale, un momentillo Será que un poquillo, ahí estamos, perfecto Carrera definitiva, chicos Que pase lo que tenga que pasar, hermanitos Ganaremos, ojalá Ojalá ganar, chicos, tengo miedo Tengo miedo Ojalá ganar, let's go Vale, eh, uff Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Habéis visto que ha desaparecido la carrera? What? Hombres azules, otra vez Madre mía Siempre invaden No sé, las carreras, la verdad Pero bueno Vamos Ahí está Eh, un hombre azul jugando What? Miradle ¿Qué dices? Bro, bro, bro ¿Le habéis visto, chicos? Parecía literalmente un alien, chicos Jugando al... El grisirún Bueno, no entiendo nada La verdad Vamos, Feli Remonta Bro ¿Y por qué pierde tanto tiempo, Feli? De verdad Hemos perdido demasiado tiempo Vale, vale Podemos ganar Vamos Gana, Feli Gana, gana, gana Vamos A casita Sí Ahí está, chicos Impresionante victoria De locos Brutal arremontado O sea No, no, no He ganado yo He ganado yo He ganado yo He ganado yo La pro Lo siento Pero te he ganado Impresionante victoria Impresionante victoria, chicos Bueno, ya paro, chicos Ya paro Vale, a ver ¿Qué más tenemos por aquí Para reclamar? Ojito 300 de oro Maravilloso Ahí estamos Vale Y una excelente victoria, chicos Sí, sí, sí Maravillosa Estupenda Magnífica Extraordinaria victoria Pues nada, chicos Ah, ahora que faltaba Se va a volver a trabar Saliendo el Crazy Run ¿A que sí? Es que creo que se traba Cuando va así como en la segunda carrera O cuando recibe recompensas Dentro del Crazy Run Como que se tiende a trabar, chicos Es algo que ya he comprobado Porque siempre que recibo recompensas Dentro del Crazy Run Como que al momento de salir Se queda pillado, chicos Y no es mi internet Porque hay gente que dice Félix, tu internet No, chicos Mira, tengo las 5 rayas Del 4G Y esto no me pasa Ni siquiera con StumbleGuys Así que no es mi internet Ni de broma, ¿vale? Para que la gente que dice No, Félix, que es tu internet No, chicos No es mi internet Son fallas De los servidores De PKXD Ya está O sea, es una realidad Y hay que decirla Básicamente Así que nada, chicos Espero que les haya encantado Un montón del episodio Recordar Importantísimo suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción En mi Instagram Felikinkink Que por allí Pues a veces subo historias Yo no sé qué Subo fotillos Así que ya sabéis, chicos En Instagram Felikinkink Y poco más, chicos Nos vemos en un próximo episodio Que por cierto Si veo bastante apoyo En este vídeo, chicos Intentaré retomar Los tres vídeos diarios Ya que últimamente Estoy subiendo dos diarios Yo no sé qué Si veo bastante apoyo En este vídeo Puede que regresen Los tres vídeos diarios Así que bueno Todo depende del apoyo Así que ahora sí Ahora sí que sí, chicos Me despido Recuerda Yo soy Papi King Chao, chao Chao